La Secretaría de Salud de Santander entregó su más reciente reporte sobre el comportamiento del COVID-19 en el departamento. En total, el día jueves fueron 74 nuevos casos de contagios, de ellos, 14 corresponden a Barranca Bermeja. En Santander, el número de contagios asciende a 93.191 y 88.488 pacientes se han recuperado. El reporte indica que cuatro fueron las personas fallecidas, ninguna de ellas de Barranca Bermeja. En el departamento de Santander, los muertos por COVID-19 asciende a 3.441. Los casos activos en este territorio del oriente colombiano suman en total 1.242, de los cuales 1.038 están en casa, 99 están hospitalizados y 200 pacientes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, entre los que se incluyen cinco pacientes que pertenecen a otros departamentos. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.